¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo obtener el traje de bardak, es el que están viendo, de una manera más sencilla y que no nos cause tantas complicaciones. Eso sí, les comento que la taza de que nos salga la pechera y los pantalones son muy elevadas, no tanto así los guantes y las botas. Aquí en mi bolsa pueden ver exactamente a lo que me estoy refiriendo. Aquí como podrán observar, de la pechera tengo 6 piezas, eso obviamente le sumamos la que traigo puesta. De los pantalones tengo 4 piezas, sumándole 5 si contamos la que traigo puesta, pero los guantes solamente tengo los puestos y las botas solamente tengo una reserva. Aquí el truco de la misión es sencillo, vamos directamente a ella. Aquí en selección de personaje, no importa realmente a quien lleven, pueden llevar a su personaje y a los que sean de su mayor agrado, obviamente es un nivel bajo, pues les convendría mejor llevar buenos apoyos para que bardak no los haga añicos. Aquí el primer tip que les voy a dar es ir directamente por bardak para saber si nos da o no nos da los objetos. Aquí como pueden ver, la misión nos dice que vayamos a los yermos, pero nosotros vamos a ir directamente a atacar a bardak. ¿Dónde está? Y esto viene siendo simplemente movernos un poco a la izquierda, o sea, aparecemos así y tendríamos que ir derecho. Vamos a ir a la izquierda de la pantalla y como pueden ver aparece directamente el sitio de aterrizaje que es donde está bardak. Simplemente entramos y atacaremos con todo. El segundo tip que les puedo dar aquí es, hay dos formas de matarlo. Una es a puro puñetazo aquí. Con aquí me refiero exactamente, a ver, vamos a alejarnos tantito de él. Con aquí me refiero por ejemplo a cargar, igualmente golpes, de hecho yo los mataba con puro puñetazo. Aquí en concreto es matarlo a puñetazo, así como lo estoy haciendo en estos momentos. Y cuando está débil, pues lanzar los finales para de esta forma hacerle el mayor daño posible, así hasta que se muera. Esa es la forma uno de matarlo. Y la forma dos vendría siendo exactamente la más sencilla. Y por lo tanto la que nos va a dar menos piezas que es agarrarle la cola y aventarlo a los aires. Aquí no nos dio nada, simplemente cuando esto ocurra vamos a reintentar la misión. La única forma en que completaremos la misión es cuando diga, te dio un objeto. Ya saben, aquí les repito, derecho están los yermos. Y tantito a la izquierda viene directamente el sitio de aterrizaje. Vamos a ir directamente a él. Y así van a tener que estar repitiendo la misión una y otra vez. Normalmente son cinco veces, a mí me las da así. Obviamente es completamente suerte. Para que nos pueda dar una pieza del traje. Lo que sí es importante son las formas de matarlo. Y que son las que tenemos que ir intercalando para poder obtener las cuatro piezas del traje. Por ejemplo, a mí para que me diera la pechera tantas y tantas veces. Yo lo estuve mate y mate a puñetazos. Hasta que de esta forma me harté y lo empecé a matar con la cola. Y es la única forma en la que me dio, ¿cómo se llama esto? Las manos y los pies. Aquí no nos volvió a dar nada. Simplemente repetimos la misión nuevamente. Como les mencioné al inicio, la tasa de que aparezcan los pantalones. Y las pecheras son muy altas. Y por eso es que tenemos que estar intercalando entre la forma de matarlo. Ya que si no lo hacemos de esta forma, lo único que vamos a tener son cantidad de pecheras infinitas. Vamos a agarrar la colita. Y pantalones. Y no tanto así puños. Y las botas de barda que son lo más complicado de esta misión en concreto. Si no saben cómo agarrarle la cola. Esto es muy sencillo. No me volvió a dar nada el tacaño. Lo único que tenemos que hacer es apretar defensa. Más botón de lanzar ráfagas de ki. El movimiento que hará el personaje es exactamente esto. Es con el que agarramos a los rivales cuando están defendiéndose. Y con eso nosotros le vamos a agarrar la cola a bardak. Esperemos que en este último intento me dé algo. Para que ustedes vean cómo es que aparecen los objetos que nos brinda. Me dio un poco de cosa como se rió este tipo, pero bueno. Ya siendo claro y rápido al final. Ya sé que me canso de repetir las cosas. Pero es para que no les quede ninguna duda. La forma uno de matarlo es a puñetazos y con ráfagas de ki. Y la forma dos es estarle agarrando la colita. Para agarrarle la cola es defensa más ráfagas de ki. Y esas son las dos formas en las que vamos a obtener todo el equipamiento de bardak. Obviamente la forma fácil es la que más nos va a estar tirando. Y la que más cuesta trabajo que nos tire objetos. Espero que el video les haya gustado. Y si nada más quiere agregar, pues nos vemos para la Prox.